¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video de Widgets para iOS 15 o iOS 14. Recuerden que no hay ningún problema de estas aplicaciones de Widgets. Funcionan en cualquier versión de iOS 14, en cualquier versión de iOS 15, en cualquier iPad, en cualquier iPhone, en cualquier iPod. Así que no va a haber ningún problema, amigos. Por favor, no olviden dejar su like, suscribirse y también activen las notificaciones para que de esa forma no se pierda ningún video nuevo. Ok, amigos, vamos a continuar con este video. La verdad, los Widgets que les voy a mostrar están bonitos. Más que ofrecernos una utilidad, son simplemente más vistosos. Lucen bastante bien en el home screen. Tenemos cuatro y uno es grande, otro también es grande y otro son medianos. Dos medianos y dos de tamaño grande. Donde, repito, la verdad, no tenemos, sinceramente, no tenemos ninguna función así como tal que nos brinde algún Widget. Es más que nada, repito, que se vean bonitos, que nos ofrezcan tal vez información que pueda resultar útil hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, este tenemos, hay cierta información que puede ser relevante para nosotros. Pero los demás, en realidad, todos son bastante bonitos. Se ven muy bien. Este, por ejemplo, que es transparente. Pero bueno, vamos a comenzar por cada uno de ellos. Para empezar, todos son de la aplicación de Widget. Ya saben que les voy a dejar en los comentarios el link para que descarguen la aplicación de Widget. Y durante el video, al final del video, les voy a dejar los códigos QR para que escaneen estos widgets y los tengan más fácil y más rápido dentro de la aplicación de Widget. Pero bueno, empezando con el primero, que es este, uno grande. Si yo le doy Tab, no va a pasar absolutamente nada. Solamente se va a actualizar la información del Widget. Pero ya saben que también tenemos la opción de configurarlo y modificarlo para que cuando nosotros demos Tab, no sé, pueda abrir alguna aplicación. Lo que nosotros queramos. Abra alguna imagen, alguna página, lo que sea. Y bueno, voy a tocar este nada más para que me abra la aplicación de Widget. Pero voy a desactivar el Dark Mode en iOS para que se vea aún mejor la pantalla. Y por ejemplo, nosotros, repito, podemos configurarlo aquí. Le damos Tab en Editar. O si no quieren realizar cambios en el original, lo recomendable es que lo seleccionen y den Tab en Editar como una copia para que los cambios se hagan en otro Widget, en una copia. Por si es que se equivocan en algo o no saben cómo revertirlo, pues así ya no va a haber ningún problema en que hayan modificado el Widget original. Pero bueno, la verdad, la configuración ya la he mostrado en varios videos. No es el único, en este caso no voy a hacer nada, no le voy a hacer nada a este Widget. Y bueno, pasemos al segundo, que podrán ver que ya se ve distinto. Porque este va a cambiar dependiendo de lo que tengamos en iOS activado, ya sea modo noche o modo normal, que es Dark Mode o Light Mode. Personalmente, por el tipo de fondo que tiene, me gusta más cómo se ve en Dark Mode. Aunque, obviamente, no siempre lo vamos a tener activo en Dark Mode lo que es nuestro iPhone. Por lo tanto, en Light no se ve nada mal. Incluso podríamos modificar el fondo, podríamos ponerlo transparente, incluso también. Para que se vea aún mejor. O podríamos ponerle un Blur nada más, por ejemplo. Este sí vamos a modificarlo. Vamos a modificarlo como copia para que yo les pase el original, el código QR original. Y vamos a buscar la capa del fondo. Vamos a buscar todos porque aquí no está por grupos, todo está dividido. Ok, es este que tenemos en la parte de aquí. Es el gradiente, me parece que tenemos acá. Déjenme checarlo. Y ok, sí, son estos que tenemos en la parte de ahí. Y también tenemos esta capa de acá. Yo creo que voy a añadir una nueva. Vamos a añadir una nueva. Vamos a elegir Imagen. Vamos a elegir Background. Y no, de hecho es en la parte de aquí de Imagen. Vamos a elegir Widget. Y vamos a poner transparente, pero con un Blur. Que sería este en la parte de aquí. Ahí está. Ahorita se ve pequeño, pero ahorita lo vamos a modificar. Déjenme nada más buscar la capa porque supongo que está hasta la parte de arriba. Vamos a ponerlo hasta la parte de hasta abajo. Ok, aquí ya lo he movido. Voy a salir del modo de edición en la parte de aquí. Lo vamos a seleccionar. Vamos a darle aquí en Frame. Y vamos a hacerlo más grande, obviamente, para que abarque todo el espacio de lo que es el Widget. Ahí está. Le damos en Confirmar. Ahora, como hice una copia, no me va a cambiar automáticamente este. Porque este es el original. Lo que tendríamos que hacer es irnos aquí a Manage. Y vamos a seleccionar el Widget que acabamos de crear. Vamos a decirle que lo queremos en la parte. Creo que está en la parte de hasta abajo. Así que vamos a seleccionarlo ahí. Ok, sí va a estar bien ahí. Vamos a entrar en el modo de edición. Vamos a seleccionar el Widget que yo acabo de crear. Vamos a eliminar este. Porque recuerden que este es el original. Y vamos a elegir el otro. Ahí está. Vamos a buscarlo. Debe de estar en la parte de aquí. Ahí está. Ahora vamos a moverlo a la posición donde debería de ir. Y listo. Prácticamente así es como se vería en Light Mode. Y como se vería en Dark Mode, sería de esta forma. La verdad, se ve súper cool. ¿A poco no? Yo les voy a dejar ambos códigos QR. Aunque de preferencia para que experimenten con la aplicación. Modifiquenlo ustedes mismos. Vieron los pasos. No corté nada. Vieron cómo lo hice. Y la verdad, está bastante cool el Widget. Por lo tanto, recomiendo que lo modifiquen a su gusto. Se ve bastante, bastante bien. Ahora, el tercer Widget, que es grande. También tenemos nada más información como la hora. Tenemos información del clima con un pequeño iconito representando el clima. Y la batería del dispositivo. Repito, este es totalmente visual. No nos ofrece absolutamente nada. Pero lo mismo. Si nosotros vamos aquí, lo seleccionamos, lo multiplicamos. Y quiero que, por ejemplo, al momento de que nosotros lo toquemos, abra algo. Le podemos elegir aquí en Tab Action. Y ya nada más nosotros podemos elegir la acción que queramos hacer. Para que cuando lo toquemos, cumpla alguna acción. Puede ser que se actualice el Widget para que se actualice la batería. Se actualice el clima, no lo sé. Pero ya es cuestión de cada quien y como ustedes lo quieran configurar. Y ya por último, este cuarto Widget, que es un reproductor. La verdad, está bastante, bastante cool. Al momento de que yo lo toque, simplemente se va a actualizar. Porque automáticamente no se va a cambiar. Por ejemplo, vamos a abrir el reproductor. Vamos a abrir la aplicación de Apple Music. Déjenme bajar el volumen. Y vamos a cambiar de canción. Nada más para que puedan ver cómo es que esto funcionaría. Vamos a darle aquí. Ok, no le atine. Ok, pero a todos modos se actualizó. Pero cuando yo toque en la parte de ahí, se va a actualizar únicamente el Widget. Vamos a cambiar otra vez. Vamos a tocarlo ahí. Y se actualiza a la canción que actualmente estamos escuchando. La verdad, el reproductor se ve bastante bien. Tenemos ya por defecto este de Apple Music. Está cool, pero sinceramente creo que me gusta más este. Sobre todo por lo que es el fondo. Que tenemos la misma imagen del álbum de la canción que escuchamos. Pero sinceramente se ve más padre. No sé, se ve mucho mejor. No sé ustedes, pero a mí me gusta más este de Wiggy. Espero que en algún momento Apple deje que desarrolladores de terceros o aplicaciones de terceros como Wiggy hagan sus widgets más interactivos. O que por lo menos Apple haga widget interactivo de Apple Music porque estaría muy, muy cool. Pero bueno amigos, ahora están viendo en este momento los códigos QR. Abran la aplicación de Wiggy y escaneenlos. La verdad es bastante sencillo. Ahí están los cuatro. La verdad, modificarlos a su gusto es bastante sencillo. Ya les mostré un poco de cómo es que funciona. En cada video les muestro cómo configurar uno de los widgets que les muestro. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video amigos. Espero les haya gustado. Y si fue así, por favor, no olviden dejar su like. Eso motiva a seguir creando contenido. Seguir buscando widgets y más que mostrarles para su dispositivo iOS. Cualquier duda, síganme de preferencia en redes. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.